Los hombres y mujeres de blanco se unen a la recolección de firmas en contra de las sanciones interpuestas por el gobierno de los Estados Unidos a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos palabras del vicemirante Evo Centeno Mas, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del componente Armada Bolivariana. Desde la comandancia general de la Armada, en nombre de nuestro comandante general de la Armada, el almirante Neil Villamizar Sánchez, la Armada toda se suma contra las sanciones. Firmamos contra las sanciones, firmamos contra el bloqueo, firmamos contra las agresiones del gobierno de los Estados Unidos que tiene interpuestas hacia la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Le decimos no al bloqueo, le decimos no a las sanciones. Biden derogue el decreto ya. Yo firmo para que deroguen las sanciones. Los venezolanos somos gente de paz y esperanza. Los venezolanos no somos amenaza. Somos un país libre, libre de amenaza, libre de decreto. Rechazamos todas las sanciones. Venceremos. Yo firmo por una Venezuela libre de sanciones. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Venezuela es un pueblo de paz. No somos una amenaza. Biden deroga el decreto ya. Destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo venezolano se unen a la exigencia de la derogación de las sanciones contra nuestro país. En las imágenes del sargento primero Junior Vázquez reportó Capitán Ángel Cáceres. Somos esperanza.